Estos son los 15 ganadores de 1.600.000 estudiantes que iniciaron Súperate con el Saber 2.0, concurso del Ministerio de Educación que mide los conocimientos en lenguaje y matemáticas de alumnos de tercero, quinto, séptimo, noveno y once. Los ganadores son de Antioquia, Santander, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Cundinamarca, Atlántico, Quindío, Valle, Huila y Bogotá. Desde Cali, la ministra Gija le presentó al país la campaña La Selección Colombia, Pisa Fuerte y la plataforma Pruébate, que trae estrategias para que los estudiantes se familiaricen con las pruebas PISA, que miden los avances en la calidad de la educación de Colombia. A Yuto, Chocó, llegó Aulas Sin Fronteras, programa que transfiera experiencias pedagógicas de los colegios internacionales de Bogotá y que con el ministerio lleva educación de calidad a 6.500 estudiantes de 20 municipios del departamento. La ministra se reunió con los beneficiarios de la cuarta convocatoria de Serpilo Paga del Putumayo y del capítulo especial Mocoa para darles la bienvenida y resolver las dudas que tengan de la ruta Pilo. En la conmemoración del primer año de la firma del Acuerdo de Paz, el presidente Santos y la ministra Gija llevaron a la montañita Caquetá al programa Espuelas Plus de DirecTV, con el cual llevarán contenidos pedagógicos de alta calidad a través de la televisión satelital. Gracias. 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 Gracias.